Y claro, para ir al Este hay que tener este tipo de cortina musical de fondo. Sí, más chisteante, más divertida. Por supuesto, por supuesto, claro que sí. Y sabés que nos vamos a ir al lugar donde hoy se va a desarrollar otro gran evento de la temporada. Un clásico. Porque hoy les dijimos, en el centro de convenciones de Punta del Este se va a llevar a cabo, esta mismísima noche, la cena de los famosos. Con un gran maestro de ceremonias, el mejor, el único, el indiscutido, el igualable. Irrepetible. Irreverente. Exacto. Con él vamos hacia el Este del país. Querido Miguelito Arispe, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Miguel? ¿Cómo les va? Flojita, flojita la presentación, pero los quiere igual. ¡Qué pedigüeño! El presentador de la galaxia y más allá. Lo dimos todo, Miguel. Si vos lo sabés valorar... Ahí está, un poquito más de... Más de onda. Todo lo dimos por vos. Qué lindo, así es, así es. Estoy en Punta del Este. Miren, miren lo que es esto, al sol. Privilegio de Punta. ¿Dónde estás ahora? 35 grados a la sombra. Centro de Convenciones de Punta del Este. Y estamos viendo con la cámara viva hoy de DP. Y no es Diego Porcile, es Diego Perdomo, nuestro camarógrafo hoy. Estamos rodeados de DP. Y sí, acá en este Centro de Convenciones de Punta del Este... Esperá un momentito, por favor. Se va a llevar a cabo la edición número 44. Disculpame la molestia. Y estás donde merece estar una estrella, en la red carpet. Mirá, mirá esto, mirá esto. ¿Quién te trae horas previas al evento? La alfombra roja. Está un poquito manchada por mí, con mi número 44. Porque ahora no hay nadie, pero en un rato eso va a estar lleno de celebridades. Pero antes de atravesar... Sí. ...el clomo, y voy a ser la primera. Ahí está. Melencia, Arachán, de la ciudad de la costa. Primero en pisar la alfombra roja. Pero antes... Sí. Diga. Pero antes... Me crucé con el escándalo. Yo pensé que era cosa de descalzo y de venir al este. Y no, no, parece que venís para acá. Y te cruzás así. Y vos viste venir el escándalo y dijiste, no, me voy para allá. Me imagino. Pero, ¿qué pasó? Esta primicia es mía. ¿Vieron que Yelinek se fue, parece, unos días atrás, con una botella de champagne? Parece que no... Bueno, después aclaró que la había pago, ¿verdad? Claro. Sí, está bien. Que la había salido carísima y se la llevó, claro. Bueno, tenemos... ...día a día. Sí. Una nueva polémica. No, ¿qué pasó, Migue? Una nueva polémica. Conductor. Comunicador. Parece que vino por Punta del Este y pasó por una de estas cadenas de comida rápida. No quiero decir cuál. Sí. Y se llevó los sachets de ketchup, mayonesa y mostaza. No, no, no. No estará siendo autorreferencial. Y es del canal. Es de esta pantalla, es de BTV. No estará siendo autorreferencial, ¿no? Es de BTV y no digo más nada. No, no, no. Me parece que sos autorreferencial. Bueno, vengan conmigo. Vamos a atravesar... Vamos a atravesar esta alfombra roja en unas horas nada más. A partir de las 22 famosos, famosas de todo el Río de la Plata. Van a presenciar y disfrutar de lo que va a ser la edición número 44 de la cena de famosos. Me voy a registrar a ver si estoy en lista. A ver si estoy en lista. ¿Qué tal? Buenas tardes. Encantado. ¿Cómo le va? Miguel, DP. Miguel Arispe, no sé si está por ahí. No. No está. Debería estar en la primera hoja. No sé por qué busca acá. Los colados de siempre. Sí, muchísima gente. El canal número uno. Pará, pero... Ay, cuánto perejil. No, no. Pará. Pero al final, atrás de la hoja, ¿no? Atrás, capaz. Por el lobo ese. No se teca. Tenés que hacer notas acá en la entrada. Estoy nada más y nada menos que con el responsable de este clásico de cada verano. Vamos para acá. Mirá. Vení, vení, Juan. Vení, vamos a donde dice cena de famosos. Responsable de las 44 ediciones. 43, porque la 44 es hoy. Juan Herrera de Juan Herrera Producciones. En la previa, palpitando ya una nueva cena de famosos en Punta del Este. ¿Qué tal a todos? Primero buenas tardes. Y bueno, muy buen año para todos. Muy cansados, pero contentos. 44 ediciones. No es poca cosa. Para los que no saben, lo hacemos en invierno en Montevideo y en verano ahora en Punta del Este. Y sí, más de 600 personas que estamos esperando hoy. Muchísima gente. Muchísimas figuras de Uruguay y de Argentina nos van a estar acompañando. Muchísimos shows, homenajes, momentos muy alegres, rica comida. La verdad, un buen momento y ayudando, que no es poca cosa, a la Fundación Humanitaria Procasmo. Yo llegué hace un ratito nada más. Hay muchísima gente trabajando ya en el salón donde están ubicadas las mesas y donde las celebridades y famosos y famosas de Río de la Plata van a disfrutar de esta cena. Condimentos. Porque estás cocinando lo último, detalles. ¿Quién viene? ¿Quién no? ¿Quién está? ¿Quién no? Lo que importa. Sí, la verdad que muy contento. Muchísimas figuras de acá, de Argentina. De Argentina después adelantando que vamos a tener a Graciel Alfano. Vamos a tener al Tirri, que llega ahora a derecho del aeropuerto con Marcelo y viene para acá. Tenemos a Silvina Cudero, a Fernando Burlando y Barbie. Cualquier problemita estamos cubiertos. Todo, siempre, gran amigo. Y después, bueno, muchísimos. Alberto Keman, Julio Ríos, Juan Carlos Elsa, Débora Rodríguez, Agopas Vilaró, Gustavo Servino. Que hay, lo tiro, nadie sabe. Hay un homenaje para Gustavo muy emotivo. Y más en este momento que hay la película de éxito en todo el mundo. Bueno, varios homenajes durante la noche. Bueno, muchísima gente, muchas figuras, muchas personalidades. Deportistas, remate de camisetas, muchos shows, bandas invitadas. Y la verdad que va a ser una noche espectacular. Y, bueno, la frutilla de la torta donde las figuras y personalidades se pone el gorro delantal. Eso te iba a preguntar, porque, claro, capaz que hay alguno mirando día a día y dice, bueno, pero ¿en qué consta, en qué consiste la escena de famosos? Bueno, los famosos y celebridades son quienes sirven el primer plato. El primer plato de los invitados. Se van a cambiar por allá, van al escenario, todos juntos. Es una foto general de todos, que es muy divertida. Y después, bueno, empiezan a agarrar los platos y todos sirven en todas las mesas. Un momento muy ameno y después se empieza a disfrutar la noche. Y las mismas figuras que convocamos hacen la noche con diferentes shows, cantantes. Bueno, viene Luana, la verdad es todo. Tenemos, la verdad, para todos los gustos. Y creo yo que va a ser una gran noche. Y estamos trabajando para una gran noche. Pero, bueno, principalmente estamos trabajando en lo que es para la Fundación Humanitaria Procasmo. Que hace una gran tarea y principalmente por el tema de salud mental por los niños y adolescentes. Que hoy es un tema que nos tiene muy preocupados todos. Perfecto, claro. Y además, decir, claro, está arrancando el año. Arrancó el verano y estás trabajando seguramente desde el año pasado en lo que va a ser la preparación de este evento con más de cuántas personas. Muchísima gente. Creo que es más de 200 personas trabajando directa e indirectamente para lo que es esta gran cena. Muchísima gente. Muchísima gente hace tres días que se están trabajando en los detalles. Va a ser, la verdad, que hay varias sorpresas. Ya pasaste por parte de lo que es el Formelar Rojo. Ahora viene una movida. Vamos a tener un piano de cola ahí en la entrada. Bueno, recibiendo con un gran... Ah, pero ya lo veo a JC tocando el piano. No sé por qué. Yo creo que es muy buen pianista, ¿no? De chiquito aprendió, creo, ¿no? Lo escuché y lo vi en alguna nota. JC lo vamos a tener hoy también. En un rato. O viene para acá o sale de la playa, no sabemos. Y está en la cena famosa, por supuesto. No, no, no. Me estoy olvidando. Son 60 figuras. Sandy Vila, de todos. Janina Silva. Tenemos, la verdad, para todos los gustos. Y va a ser una noche muy amena, donde nos vamos a estar recibiendo regalos para todos. Y tengo la frutilla, frutilla. Dije la frutilla. Ahora tengo la sobre frutilla de la torta. Tengo el maestro de ceremonia número uno de Uruguay. Ay, gracias. Por eso no estaba en lista. Miguel Arispe va a ser el maestro de ceremonia esta noche. Y, la verdad, bueno, ¿cuántos años? Muchos años, Miguel. Varios años, varias cenas de famoso acá en Punta del Este, en este centro de convenciones. La verdad, el agradecimiento por confiar en mi trabajo. Y va a ser un placer llevar adelante una fiesta, un clásico de este verano. Te vamos despidiendo, Juan, para dos treinta segundos. ¿Puedo mostrar un poquito para adentro? ¿Eh? El salón. Gracias. Se está armando, tres setas esqueletos. Pero bueno, a pasar lo más. Todo tuyo. Gracias. Gracias a todos y bueno, muy feliz año nuevamente. Vamos arriba. Se va Juan Herreo, va a seguir trabajando. Está como loco en la preparación. Me voy a despedir, Rosario, Julito, pero les voy a dejar imágenes de lo que es el salón. No están ni los manteles todavía, pero se está preparando. Miren, allá está el escenario principal. Acá tenemos, tenemos, y mirá, cena de famosos para... Claro, sí, perdemos la conexión. A que los famosos vengan, se saquen fotos, realicen notas. Y ahí las mesas, que como les decía, no están los manteles puestos, pero yo ya me voy acomodando, mirá. Ay, pero Miguel. Pues seguramente será un éxito la conducción y esa cena maravillosa donde ustedes van a poder, si pagan el ticket y quieren ser servidos por famosos, es la oportunidad de ir al centro del condensor. Perdón, recordemos que en realidad puede ir cualquiera esa cena, tanto pagan, los famosos son invitados, pero el resto de la gente paga el ticket, va a beneficio de la fundación para la cual se trabaja en este caso, y listo, y ahí te sirven los famosos, los platos y demás. Exactamente. Es muy divertido siempre, es muy divertido, muy animado realmente.